En este tutorial vamos a explicar cómo configurar un mando a distancia en una central MG, ya que son las centrales preparadas para recibir sensores vía radio. En cambio, las centrales SP hay que poner un módulo adicional para recibir los sensores vía radio. Vamos a utilizar una central MG5050, que es la que tengo en posesión. Un teclado K32LCD para hacer la programación y la prueba y la configuración por software la realizaremos por el software BabyWare. Y un control remoto, en este caso utilizaré un REM15. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual se pueden descargar el manual de programación. Vamos a hacer la programación de dos formas. Primero, por el software BabyWare y después a través del teclado, para que puedan ver las dos opciones. En la página 34 y 35 del manual vienen los parámetros en donde se configuran los controles remotos. En la sección 611 vamos a definir las funciones de cada botón. En el botón 1 vamos a poner armado normal. En el botón B vamos a poner armado noche. En el botón C vamos a poner activación del modo ventana, que es el Stadium. Y el botón B más C vamos a poner el pánico 1. Después, en la sección 651 asignaremos el control remoto al usuario 1. Y en la sección 702 pondremos en la opción 1 en ON para que funcione el pánico. Bueno, como ustedes pueden ver, ya estoy conectado a una MG5050 y vamos dentro de la central, le damos un motor clic y para programar con el control remoto vamos a usuarios. Aquí en usuarios, en el usuario 1, de acuerdo que es el maestro, pondríamos aquí el número de serie del control remoto. Aquí viene en la parte de atrás del control remoto. En este caso voy a poner el que tengo yo, 604045. Aquí está en rojo, digamos que es para enviar la información. Damos aquí a acciones, esto de aquí arriba. Y aquí vemos los distintos tipos de mandos. El REM15, REM1, REM2. Para el maestro, el código de usuario maestro, que aquí está el número de control remoto. Aquí podemos poner o estos mandos o el REM3 que saldría aquí en pantalla o el REM101 que es el que se utiliza para pánico ya que tiene solamente un botón. En este caso vamos a poner este, que es el REM15. Y ahora en el botón A vamos a poner armado normal, el botón B vamos a poner armado noche, el botón C activación modo ventana que el stay did y el botón B más C vamos a poner que es el pánico. Damos OK. Ya está ya programado. Damos OK. Y ahora para que funcione el pánico en el mando, nosotros vamos a ir aquí en la parte de áreas y aquí en la parte donde pone pánico, en la pestaña de pánicos, hay que o solo el reporte o la armadura, en este caso voy a poner a la armadura para hacer la prueba, que vean que suena. Damos a OK. Damos a OK y a enviar. Mandamos la información y ya estaría programando la central con el control remoto. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a entrar en programación. Es entrar y el código de fábrica que es 4 ceros. Nos vamos a la sección 611. 611, ¿vale? Y aquí tenemos que poner 1, que es el armado normal, 4, el armado noche, 7, que es la activación del modo ventana y 8, que es el modo de pánico 1 y lo demás lo dejamos como está. Vamos a entrar, ¿vale? Y damos a borrar. Y ahora nos vamos a sección 651. Aquí tendrán que poner el número de serie. El número de serie viene aquí, ¿vale? Le pone SN. En este caso voy a poner el que tengo 0, 6, 4, 0, 4, 5, ¿vale? Y vamos a entrar. Ya estaría programado el mando. Y ahora, para que funcione el pánico, vamos a poner un pánico audible, ¿de acuerdo? Para que al hacer la prueba, ustedes escuchen, por lo menos, el teclado. Y por ahí otro objetivo, a la sección 702, ¿vale? Y en la opción 1 lo tenemos que dejar marcada. Y damos a entrar, ¿vale? Y ya estaría programado. Damos a borrar y borrar. Y ya estaría programando el mando a distancia. Bueno, tengo aquí el mando a distancia, el control remoto y vamos a hacer las pruebas. Vamos a primeramente conectar para que vean cómo es el armado normal. Suena el teclado y he puesto 20 segundos para que no sea la espera muy larga. A los últimos 10 segundos empieza a sonar el teclado así, significando de que son los últimos 10 segundos, antes de que se quede conectada la alarma, ¿de acuerdo? Ahora vemos que ponga armado, sistema armado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a desconectar. Ahora, en el puntito, no es la barrita esta negra, ¿de acuerdo? Es el puntito. En el puntito pulsamos, no suena el teclado, pero ahí le pone el retardo. Y después, cuando termine el retardo, le pondrá armado noche. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale, ahí le pone armado noche. Vamos a desconectar. La activación en modo ventana no lo puedo hacer, pues no está programada la central. ¿De acuerdo? Y vamos a probar el pánico, pulsando el 1 y el 2 a la vez. Vamos a ver, pulsamos los dos a la vez. Y alarma, suena. Alarma, pánico, emergencia. Vamos a desconectar. Y han podido comprobar que, habiendo hecho la programación, funcionan los botones perfectamente. Aquí termina este tutorial. Es bastante fácil la configuración del control remoto en esta central, aunque en una central SP es un poco más complicado porque el mando hay que asociarlo al receptor de los vías radio. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias.